Yo sé que voy a llegar a conquistarte algún día Porque mis ganas de amar nunca se dan por vencitas No se me van a morir las esperanzas de adentro Por más que sea tu amor una entradita de pueblo Te gusta hacerme desear como florcita en el gajo Cuando quieras acortar vas a caer en mis brazos En su de tu dulce voz con su perfume a casmín Ya no diré nunca más eso que tanto me hace sufrir Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez Tu amor me des te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, que mañana vuelvo a decir Y escucha bien tu querer solo es Entradita de pueblo No te quiso la mitad Lo que persiguen mis sueños Porque el amor no se da Se hace espina en el pecho No se me van a morir las esperanzas de adentro Por más que sea tu amor una entradita de pueblo Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez Tu amor me des te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, que lo vuelvo a decir Y escucha bien tu querer solo es Entradita de pueblo Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez Tu amor me des te lo digo después Esta noche no puedo Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez Que sí, que mañana tal vez Y escucha bien tu querer solo es Entradita de pueblo ¡Epa! Entradita mi vida ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias!